Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 2 de julio estamos celebrando a santos Marcelino y Pedro, mártires. Durante la persecución de Dioclesiano, en el año 304, un sacerdote romano y un exorcista, nombrados respectivamente Marcelino y Pedro, fueron arrestados y llevados a la prisión. Estando allí, celosamente fortalecieron a otros fieles y convirtieron a otros, entre ellos su carcelero, artemeño, junto con su esposa e hija. Todos fueron condenados a muerte. Marcelino y Pedro fueron llevados a un bosque llamado Silva Negra, donde fueron decapitados en secreto, para que no se supiera el lugar donde estaban enterrados. Por ironía de la divina providencia, sus nombres, que estaban condenados al olvido, se han insertado en el canón romano, plegaria eucarística, de la misma donde se han perpetuado durante siglos. El Papa Damaso compuso un epitafio para la tumba de estos dos mártires y expuso que supo de sus ejecuciones a través del mismo vertugo, quien más tarde se había hecho cristiano. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.